Empeora la situación legal de Alejandro Toledo. Ahora, el empresario Josef Maiman afirmó que lavó dinero de los sobornos que el expresidente recibió de las constructoras brasileñas o de Brecht y Camargo Correa, según un informe del semanario Hildebrandt en sus 13. De la última, señaló que blanqueó coimas por un total de 3.984.334 dólares. Las confesiones fueron hechas al equipo especial del caso Lava Jato, que lidera el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, y finalmente salieron a la luz. Maiman indicó que Toledo no quería aparecer como receptor del dinero ilícito proveniente de Camargo Correa. El encargo fue ser el receptor de los fondos a través de mis empresas. Y esperar sus instrucciones para la disposición de los mismos, manifestó Maiman. Añadió que Toledo me comunicó que se recibirían donaciones de Camargo Correa. En mis conversaciones con Alejandro Toledo siempre se hablaba de los contratistas refiriéndose a ellos como los brasileños, al proyecto como el proyecto de la interoceánica, sin especificar tramos, y a los montos a transferirse como donaciones. Asimismo, el empresario israelí reveló que se puso a disposición de Camargo Correa la cuenta de Trail Brigde y, posteriormente, la cuenta de Barburi para que efectúen transferencias según lo acordado. A ese efecto le pedía Jorge Barata que transfiera la información bancaria que ya obraba en su poder. Sepa que el Ministerio Público presentará en los próximos dos meses la acusación por el caso Ecoteba contra el prófugo expresidente Alejandro Toledo. Gracias por ver el video.